Bien, a esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez. Te escuchamos. Buenas tardes, María. El impulso de un modelo económico productivo como parte de la agenda económica bolivariana. Presente en el auditorio Hugo Chávez del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es el recibimiento que le dan las autoridades en materia económica al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta jornada de trabajo el día de hoy desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que se trata del impulso de un nuevo modelo económico productivo, esto como parte de la agenda económica bolivariana y los 15 motores productivos. Se prevé el día de hoy en esta jornada de trabajo del mandatario nacional la entrega de financiamientos, más de 130 financiamientos en distintos sectores como parte de los motores de la agenda económica bolivariana. Precisamos que involucra al sector agroalimentario, industrial, construcción, farmacéutica. Reconocemos con nuestros aplausos el talento nacional de nuestro cantautor Cruz Tenepe. Muchas gracias. Señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto de entrega de financiamientos al sector productivo en el marco de la agenda económica bolivariana. Daremos inicio a este acto protocolar con las palabras del ciudadano economista Ramón Augusto Lobo Moreno, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Nuestro cordial saludo, ciudadano presidente, la bienvenida al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, al auditorio Hugo Chávez. Mi saludo a todos los compañeros, compañeras, empresarios, empresarias, así como todos aquellos que hoy día se benefician de la política que lleva adelante el gobierno nacional en función y enmarcada dentro de la agenda económica bolivariana, bajo el concepto del motor banca y finanza con la intención de nosotros poder apalancar el desarrollo integral. Estas jornadas es una más de las que de manera diaria se realiza, presidente. Gracias al apoyo de la banca pública. Mi saludo a los presidentes que acá nos acompañan. Eneida Alaya del Banco del Tesoro, Marcos Torres del Banco de Venezuela, Pérez Habak del Banco Bicentenario. También tenemos la presencia del BAN de presidente, así como del Banco, que viene financiando bajo el concepto de las divisas, las cuales es retribuida bajo la misma figura. Mi saludo al resto de los ministros, integrantes de la vicepresidencia del área económica y, por supuesto, con mucho cariño, con mucha estima, a todos estos hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores que hoy día, gracias a esa orientación que en su momento dio el comandante Chávez y que usted, ciudadano presidente, ha fortalecido en torno de que la banca esté al servicio del desarrollo integral de nuestra querida patria y en esa orientación, como está establecido en el comando Carabobo, campaña, como línea inicial manifestada por usted, el desarrollo económico, la lucha contra la guerra que se desata en contra del aparato productivo nacional y hoy día, por supuesto, enfocado dentro del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, donde tenemos que darle el rango constitucional a esa política, por ejemplo, en las carteras crediticias dirigidas que esta revolución bolivariana ha venido fortaleciendo. Hoy nos acompañan, entonces, hombres y mujeres con acceso a los recursos y de esa manera la posibilidad de emprender, de ampliar, de fortalecer, de generar los bienes, los productos, los servicios que requiere nuestra sociedad en función de esas necesidades y en función de las áreas estratégicas. Contento, complacido, ciudadano presidente, por tenerlo en estos espacios, pero más aún por acompañarlo en el cumplimiento en esta tarea que nos ha correspondido después de un año 2016 de resistencia histórica. Aquí está el pueblo venezolano bajo la articulación y particularmente en el área de la gobernanza económica que tenemos que apuntalar, generando las acciones tendientes al fortalecimiento, a la recuperación del crecimiento económico y, por supuesto, rumbo a la construcción de la patria grande, de la economía pospetrolera que Dios mediante, con el apoyo del pueblo, vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, presidente. Mi saludo a todos aquellos y a aquellas que nos acompañan en la tarde de hoy. Entrega de financiamientos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Empresa La Palma Real, compañía anónima, representante señora Andrea Acevedo, recibe financiamiento por 527 mil 477 dólares a través del Banco de Comercio Exterior Bancoes. Empresa Nacional, pionera e innovadora en la fabricación y comercialización de productos de uso industrial y doméstico, que desde el año 85 comercializa sus productos en los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad, Tobago, Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros países. Empresa, empresa venezolana de frutas, compañía anónima, Benfruca, representante el señor Paulo Ríos. Recibe financiamiento por 2.465.884 dólares a través del Banco de Comercio Exterior Bancoes. Producto de líder en la fabricación de productos derivados de las frutas cítricas como laranja y piña, el despulpado de otras frutas a nivel industrial. Empresa, empresa parsana de Venezuela, compañía anónima, representante señor Edward Ibañez. Recibe financiamiento por 1.500 millones de bolívares a través del Banco del Tesoro, un banco nacido en la revolución y en constante evolución. Desde el corazón industrial de Venezuela, en Valencia, Estado de Carabobo, parsana. Empresa, empresa industria productora de alimentos, compañía anónima, Improca, señor Jordani Rivas. Recibe financiamiento por 1.000 millones de bolívares a través del Banco del Tesoro, un banco nacido en la revolución y en constante evolución. Se dedica al procesamiento de embutidos, jamón de pierna, pavo, pollo, tipo tender, salchichas, chorizas y tocinetas, bajo su propia marca denominada Milenium. Es parte del otorgamiento del financiamiento. En total son más de 112.956 millones de bolívares que el día de hoy el Ejecutivo Nacional asigna a los empresarios del país. Recordemos, se trata del impulso de los 15 motores de la agenda económica bolívares. Empresa, Consejo Comunal Agroalimentario del Núcleo de Desarrollo Endógeno, Palito Blanco. Representante, señor Sinesio Mujica. Recibe financiamiento por 1.000 millones 390.824 bolívares a través del Banco Bicentenario, el Banco del Poder Popular. Comprometidos con el abastecimiento de nuestro pueblo y el nuevo modelo económico-socialista. Dedicados a la cría de cerdo y productores de leche y carne. La independencia económica, ampliar las capacidades productivas. Empresa, Grupo Madera. Representante, señor Noel Márquez. Recibe financiamiento por 400 millones de bolívares a través del Banco Bicentenario, el Banco del Poder Popular. Apoyando nuestro desarrollo endógeno cultural, el Grupo Madera, además de sus talentos vocales e instrumentales, también participa en la fabricación de instrumentos musicales. Se trata del apoyo de la banca pública. En este grupo participa el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario. En este otorgamiento de recursos que, recordemos, supera los 112.956 millones de bolívares y más de 6 millones de dólares por parte del Banco Ex. Empresa, Conserva del Centro, Compañía Anónima. Representante, señor Orlando Faroc Cano. Recibe financiamiento por 800 millones de bolívares a través del Banco de Venezuela, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Empresa comprometida con el pueblo y las nuevas políticas alimentarias del gobierno bolivariano, dedicados al procesamiento industrial, comercialización y conservación de atún, sardinas y mariscos. Empresa promotora turística Paradise, Compañía Anónima. Representante, señora Catiusca Ortiz. Recibe financiamiento por 7 mil millones 354 mil 862 bolívares del Banco de Venezuela, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Palabras del ciudadano Giordani Rivas, vocero del sector empresarial y representante de la empresa Industria Productora de Alimentos Improca. Buenas tardes, señor presidente, señores presentes. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de embutidos, como son jamones de pago, jamones de pierna, espalda, entre otros. Nuestra empresa ha tenido un gran crecimiento debido al apoyo de la banca pública, en especial al Banco del Tesoro, que han creído y confiado en nosotros. Gracias a ustedes hemos logrado aumentar nuestra producción hasta un mil por ciento, de producir 20 toneladas a producir 200 toneladas mensuales. Ahora bien, gracias a este nuevo crédito del Banco del Tesoro, podremos reimpulsar, ampliar, modernizar nuestra planta, ubicada en Santa Cruz, Estado de Aragua, y producir 400 toneladas. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches. Con este apretón de manos entre el sector empresarial y el jefe de Estado, ratifica la disposición de impulsar el aparato productivo. A continuación, palabra en la decisión, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, palabra en la señora presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Y hoy, el jefe de Estado ratifica el apoyo a los empresarios del país. Buenos días, empresarios, empresarias, banqueros, al presidente del Banco Central de Venezuela, la presidenta y presidentes de los bancos públicos, presidente del Banco Provincial, el Banco Mercantil, saludo a Aristides Maza, que no pudo venir por razones familiares, desde aquí, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Saludo a los ministros, ministras, a los músicos, un aplauso. Se llenan de alegría cada momento de esta jornada. Compañero Ramón Lobo, vicepresidente de Economía. Es muy importante este tipo de jornadas que se mantengan de manera constante en el devenir de este año. Bueno, estuvimos, empezando el primer trimestre, la gran feria Venezuela expoproductiva, que rompió récord de participación, de ronda de negocios, y que clausuramos en el poliedro de Caracas, dando un conjunto de pasos para seguir articulando los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Y además, dando un conjunto de pasos para dinamizar todo el proceso de financiamiento en bolívares para el desarrollo y, en la medida de lo posible y cada vez es más posible, el financiamiento en dólares y en divisas convertibles, también para el desarrollo del aparato económico y de los 15 motores. El primer trimestre fue un primer trimestre de tranquilidad, de bastante paz, propicio para el desarrollo económico. Si un país aspira al crecimiento, a la diversificación, a la superación de sus problemas económicos, a construir una economía sustentable, sustentada, a través del trabajo, que es la única vía para construir una economía sólida, necesita paz, tranquilidad, armonía, respeto, convivencia. No se conoce ni un solo caso en la historia de la humanidad y nosotros hemos vivido etapas en nuestra historia de los últimos 200 años donde un país encuentre la vía de su desarrollo económico en medio de una conflagración de una violencia. primer trimestre, fue un primer trimestre propicio para el encuentro, el diálogo económico, la acción común en lo económico. Buscando la diversidad, no solamente de fuentes de riqueza, de producción, de crecimiento, sino la diversidad de la visión sobre hacia dónde debe ir Venezuela en un modelo económico post-petrolero, post-rentista, que ya llegó, el año 2016 fue el último año del modelo rentista. Hubo meses en que el cuerpo económico de la nación funcionó sin una gota de dólar. ¿Ustedes sabían? El cuerpo económico del país funcionó sin una gota de dólar, ni de euro, ni de nada. Porque el petróleo se vino a 20. Y a pesar de las afectaciones económicas, la economía no se detuvo. La economía no expulsó a los trabajadores y a los profesionales. No subió el desempleo, no paramos el programa de vivienda, no se cerró una universidad, no se cerró una escuela ni una aula de clase. Por el contrario, crecimos en construcción de vivienda, crecimos en estudiantes en las aulas de clase, crecimos en muchachos en las orquestas sinfónicas, etc. La inversión social aumentó porcentualmente al 71%, porque la inversión social es lo que garantiza, de acuerdo a los técnicos teóricos muy amigos de Juan Arias, el capital humano, que llaman así. No hay capital humano, hay valores, hay fuerza humana, capital es otra cosa. Y el año 2017, desde el primer día, desde que amaneció, el primero de enero, y vimos el sol saliendo por allá, por el oriente, comenzó el primer año del modelo económico post-petrolero, post-rentista de Venezuela. Creo que hay suficiente conciencia sobre esto en toda la ciudadanía, en todo nuestro pueblo. Y creo que si alguien tiene conciencia en el país de estos temas, son los actores económicos, los empresarios y las empresarias del país. Han levantado la fantasía creída por muchos de que nosotros, los revolucionarios, los socialistas, somos enemigos de ustedes, empresarios privados. No lo han dicho una vez, lo han dicho un millón de veces en el transcurso por lo menos de 18 años. Ahora, con mi llamada a la constituyente, han vuelto las campañas de mentira, de odio, de manipulación, de infamias en relación a los temas económicos. Vuelven a decir lo mismo. Quien tenga dos empresas, se las van a quitar. Le van a quitar el carro, el apartamento, la casa. Ustedes no han escuchado eso. Se lo mandan en publicidad al Facebook. Le bombardean el Facebook con publicidad. Bien hecha, creíble, con videos. La única realidad es que nosotros hemos sido, y se los digo con el compromiso del corazón, la constituyente que se elige el 30 de julio del año 2017, va a ser como hemos sido. Garantes de la actividad empresarial a todo nivel. Garantes de la actividad privada, pequeña, mediana, grande, nacional, internacional. Garantías. Pero más allá de las garantías que existen y que vamos a ampliar, yo creo que nadie duda, ¿no? Quizás en 1999, cuando se hizo el referéndum consultivo, aprobatorio de esta constitución, la campaña que se hizo fue brutal. Yo creo que 17, 18 años después, nadie de ustedes puede dudar que esto es una de las constituciones más avanzadas en materia del sistema económico que se definió, que ya está superado por la realidad. Ah, merita ser perfeccionado, porque los temas que hoy nos planteamos no estaban planteados hace 17 años. ¿Quién escribió esta constitución? Fede Cámara. Escribimos nosotros. Yo tengo la fortuna de la vida que Dios me ha otorgado de haber sido constituyente de 1999, así que nadie me va a venir con cuentos a esta altura del juego. Tenía yo 35 años, 36 más o menos por ahí. Estábamos en una juventud temprano, aunque teníamos ya varios kilómetros recorridos en la lucha por la independencia y la emancipación de Venezuela. Y los temas que hoy estamos nosotros enfrentando, más allá de los modelos teóricos, que estamos debatiendo, las formulaciones que están saliendo hoy al calor del esfuerzo del trabajo diario para superar todos los problemas económicos que tiene el agotamiento final del modelo petrolero dependiente no existían en el momento. Quizás algunos economistas como Francisco Mieres Armando Córdoba entre otros quizás planteaban los temas de lo que sería el agotamiento del modelo petrolero pero vistos al 2050, 2060 hace poco tres, cuatro años atrás tengo los documentos en mi archivo yo pedí una visual sobre estos temas a PDVSA y PDVSA consiguió los mejores expertos nacionales y mundiales y tengo los documentos, los guardo y nadie advirtió la situación que ya iba a enfrentar el mercado petrolero y el modelo petrolero el modelo dependiente venezolano nadie no vengan con cuento ahora gente que le gusta darse la desavionda nadie todos estamos en el festín del Cadivi o miento como dice ¿no? es mi culpa, mi culpa y mi gran culpa y pasamos de gastar dos mil millones dos mil quinientos millones mensuales en importaciones a gastar cero dólares en importaciones en un mes ¿cómo hace un país para mantener su paz social su inversión social su convivencia su fe en el futuro su trabajo su optimismo como hace un país que enfrenta una debacle de ingresos de las cuales ha dependido cien años así que los temas la visión que hoy tenemos forjada en el sufrimiento en el sudor diario de garantizarle a los venezolanos sus derechos hoy yo puedo decir que estamos en las mejores condiciones preparados para que la asamblea nacional constituyente formule el proyecto económico de país para los próximos cien años con la participación plural libre democrática de todos los venezolanos y de todas las venezolanas de todos los empresarios y de todas las empresarias dicen que yo soy un dictador algunos de ustedes lo creerán lo respeto dicen que aquí hay una dictadura porque no he permitido que haya un golpe de estado ni lo voy a permitir porque no he permitido que un grupo de elementos enmascarados asalten el poder ya saltaron varias urbanizaciones donde viven algunos de ustedes les gusta les gusta que les cobran peaje en los urbanismos en las urbanizaciones que con un chopo y una pistola les pongan aquí y les cobran peaje para ellos salir a comprar drogas y comprar los explosivos y quien sabe que más que es dictadura la que está viviendo Altamira o la que vive un país que trabaja y se moviliza y opina y piensa nosotros no nos gusta irnos por la rama nos gusta ser claro digo afectuosamente claro cariñosamente claro amorosamente claro nosotros si sabemos de represión bastante porque la vivimos de persecución bastante porque la vivimos pero lo que he hecho y estamos haciendo es ejercer la autoridad democrática para defender el derecho a la paz defender la democracia y defender el derecho de ustedes vecinos compatriotas a vivir en paz donde viven donde trabajan donde estudian lo que he hecho es defender el derecho al estudio al trabajo a la vida a la circulación ahorita yo venía por autopista por el lado de altamira luego de una marcha pacífica otra vez en altamira en las mercedes 50 encapuchados violentos les da por trancar la autopista donde circulan miles y miles de personas de aquí del oeste del centro hacia el este los dejamos ahí no digo yo porque son héroes para algunos son héroes y la gente que viene de trabajar desde las 6 de la mañana que hace ahí yo vi una cola de plaza Venezuela para atrás 10 kilómetros de cola Venezuela necesita paz y tenemos que unir esfuerzos tenemos que unir oraciones y tenemos que unir acciones para lograr la paz que necesita Venezuela para el desarrollo económico para la armonía para el encuentro entre todos y todas por eso he convocado a la asamblea nacional constituyente y por primera vez en la historia abrimos un espacio el consejo nacional electoral hoy estaba explicando los empresarios van a elegir cuatro constituyentes constituyentes no me equivoco ¿no? uno cinco constituyentes producto del registro de empresarios y empresarias del país primera vez en la historia que se le da a los sectores sociales la participación directa para que ustedes postulen libremente se postularon mil quinientos ¿cómo? corrijo se postularon mil ciento noventa y seis empresarios y empresarias de verdad que tienen su máquina que pagan su nómina que sufren para poner sus recursos que sufren para colocar sus productos que están pariendo todos los días empresarios de verdad ahora le corresponde a ustedes ir a votar libremente el 30 de julio y elegir cinco voces que los vayan a representar en este gran debate de definición del modelo económico que se va a hacer en la constituyente la constituyente va a tener varios instrumentos uno el fundamental y seguramente el trabajo final de la constituyente un texto constitucional perfeccionado ampliado mejorado adaptado a las circunstancias del año dos mil diecisiete con vistas al resto del siglo veintiuno un nuevo modelo económico que se constitucionalice y que nos dé los deberes las obligaciones los derechos la visión la voluntad y el esfuerzo que de manera común tenemos que hacer por el desarrollo de Venezuela nuestra amada patria pero tiene muchos otros instrumentos muy importantes el consejo nacional de economía yo lo fundé en enero del año dos mil dieciséis en medio del crujir de la crisis de la caída de los precios petroleros y de la guerra económica y el consejo nacional de la economía yo le voy a proponer a la constituyente que le dé rango constituyente y participe en la elaboración de todos los actos decretos y leyes constituyentes que vayan favoreciendo la inversión que vayan favoreciendo la confianza económica que vayan favoreciendo la articulación de inversiones nacionales internacionales que vayan favoreciendo el trabajo del capital mixto el capital estatal el capital privado venezuela venezuela tiene que regularizar dos cosas fundamentales saben ustedes uno el ataque contra nuestra moneda ahí está dólar today enloquecido ¿cómo se llama? enloquecido en guarimbiado guarimbiando más que nunca algunos de ustedes creen que les favorece la guerra que hace dólar today contra nuestra economía que levante la mano el empresario que cree eso para escuchar sus razones ¿y quién dirige el ataque sistémico contra nuestra economía a partir de un posicionamiento ficticio de un valor falso desde Miami ¿quién lo dirige? quienes odian a nuestro país pero lo dirige gente que tiene muchos recursos que se robaron en Venezuela y piensa que el día que derroquen la revolución vienen con sus recursos a dirigir monopólicamente esta economía y apropiarse de la economía nacional a ponerle la mano a PDVSA y al petróleo al gas a ponerle la mano al arco minero del Orinoco y a ponerle la mano a la banca privada pública ustedes dirán bueno quien piense así está loco está loco pero lo hacen porque eso es absolutamente inaudito inviable bajo ningún esquema político que se pueda desarrollar de escenario para los próximos dos cinco diez años bajo ningún esquema los que nos hacen daño a la economía de esa manera vulgar favorecido por los dirigentes políticos de la derecha jamás podrán imponer bajo ningún aspecto su poder económico ni político sobre la economía que está creciendo en Venezuela poco a poco en medio de un gran esfuerzo la constituyente tiene que tomar cartas en el asunto y con el poder que tiene el poder originario soberano plenipotenciario hacer un plan para defender a Venezuela de los ataques especulativos contra la moneda que se dan desde el exterior desde Miami desde lugares diversos del mundo es una tarea que tiene que asumir al más alto nivel político legal constitucional igual que la fijación de los sistemas de costos de precios que está absolutamente distorsionada o es que alguien cree aquí que el sistema de precios que está fijándose en el mercado es justo y ayuda a una economía o a una vida social sana ¿alguien lo cree? tenemos que buscar el punto a través del diálogo de la acción y del poder constituyente para regularizar y equilibrar los sistemas de costos y los sistemas de precios que respeten el desarrollo y el curso de la economía y sobre todo la calidad de vida y la capacidad adquisitiva de las grandes mayorías de Venezuela son tareas muy importantes y cuando convocamos nosotros a todos los empresarios y empresarias del país a nivel nacional o a nivel regional cuando se van los ministros ministras nuestro nuevo ministro de economía nuestro nuevo ministro de comercio exterior e inversión extranjera don Miguel Pérez Abad que se estrena con gran capacidad en este cargo es un hombre bien capacitado con experiencia y además con fuerza pues tiene un banco tiene como 10 mil millones de dólares para dar crédito ¿es la cosa? ah Bancoe son temas que nosotros queremos llevar formular en el presente y en el futuro yo planteo un camino de democracia compatriota planteo un gran diálogo económico social político si nos atacan con morteros con chopos con molotov yo sigo diciendo diálogo diálogo y paz armonía respeto y respeto si queman abasto charcutería ministerio yo digo verdad justicia paz y más diálogo yo voy a probar aquí fíjense unos recursos unos recursos que debieron haberse invertido en nuevos proyectos como los que ustedes lideran pero tenemos que invertirlo en más de 442 comerciantes que fueron asaltados y destruidos sus negocios sus comercios a nosotros nos acusan de todo pues de que estamos contra la propiedad privada pero cuando hemos asaltado una panadería cuando hemos asaltado un abasto cuando le hemos destruido el negocio de su vida a una familia que le ha costado tanto esfuerzo a veces 10 20 30 años como la carta que yo leí hace 3 semanas de una mujer tachirense opositora muy opositora a ella muy 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 pero sacó una carta pública llorando de dolor y de indignación porque le habían quemado a su padre y a su familia el negocio de su vida que tenían 30 años levantando afortunadamente mujer que me ves en los recursos que estoy aprobando aquí van los recursos para que ustedes y tu familia recuperen su negocio su charcutería este dictador al que tú has enfrentado te tiende la mano con amor porque yo amo a los venezolanos más allá de su ideología y su signo político los respetos más allá de que me puedan odiar no me importa su odio lo que me importa es el amor como una fuerza refundadora no me importa el odio de los que me odian me importa es el amor que puede reparar las heridas que deja lo malo y lo perverso por eso estoy aprobando recursos aquí para comerciantes atención varinas 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 argeni chave fría gobernador al mando estoy aprobando ciento ochenta y seis mil seiscientos cinco millones de bolívares para recuperar reconstruir y poner en funcionamiento ciento setenta y cuatro comercios y negocios destrozados por la guarimba y el crimen atención carabobo francisco amelias horta estoy aprobando ochenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve millones de bolívares para recuperar ciento cuarenta y cuatro negocios destrozados hace mes y medio por la irracionalidad por la locura y por el odio por la violencia igualmente atención estado Lara madrina aquí está la madrina del estado Lara se ha postulado a constituyente la almiranta en jefa mujer trabajadora noble estado Lara estoy aprobándole novecientos ochenta y tres millones de bolívares para dieciséis establecimientos económicos destruidos por la locura estado Miranda altos mirandinos los teques y otros lugares del estado Miranda que sufrieron hace tres semanas la locura del odio de la violencia irracional de los sin razón estoy aprobando ocho mil trescientos noventa y un millones de bolívares para cincuenta y cinco proyectos de recuperación atención estado Táchira estado Táchira yo quiero que Miguel Pérez Abad que conoció este 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 caso que yo he citado varias veces quiero que personalmente vaya y le entregues los recursos todo el apoyo y le des un abrazo de mi parte a esta familia al cual me he referido que le destrozaron toda su esperanza como dijo ella nunca hubiera pensado que mis propios dirigentes me mandaran a destruir el negocio de la vida el negocio de su familia estado perdón estado Táchira seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de bolívares para treinta y dos recuperaciones de establecimientos económicos y el estado Zulia atención estado Zulia ocho mil setecientos setenta y siete millones de bolívares para la inversión en veintiún comercios o negocios afectados voy a aprobar entonces un monto de capital hace falta doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta millones de bolívares le voy a aprobar a la banca pública doscientos mil millones de bolívares para comenzar estas inversiones y saben que de manera inmediata me la pueden solicitar el resto de estos recursos aprobado por favor ministro ministro Oloyo igualmente me parece importante resaltar el esfuerzo que estamos haciendo en la regularización de un nuevo sistema de captación de administración e inversión de divisas yo quiero agradecer el apoyo que ha recibido el DICOM en sus primeras dos semanas de vida y quiero agradecer al doctor Pedro Maldonado por el trabajo transparente enérgico que está haciendo en un sistema de captación tenemos que captar fuentes de riqueza en divisas no podemos seguir dependiendo como todos sabemos de un solo producto del chorro petrolero que por mucho que uno abre el grifo ya no sale lo que salía de un chorro salen gotas ahora y tenemos que compartir las gotas para saciar la sed de un país entero tenemos que crear nuevas fuentes de riqueza para nuestro país las estamos creando yo agradezco al ministro el ex ministro futuro constituyente Jesús Farías por los pasos que dio de gran avance aquí veo a Marleni Contreras ministra de turismo también le agradezco los pasos que está dando para captar turismo internacional aquí está el ministro de energía también estamos haciendo mil cosas nuevas que con el favor de Dios sus bendiciones nos van a dar buenas noticias en el transcurso de los próximos meses para regularizar las cuentas del país en cuanto a la caja para ampliar la caja hemos tenido que pagar 60 mil millones de dólares en los últimos 24 meses recientemente pagamos 540 millones de dólares del servicio externo pues llamado así ¿verdad? de la deuda ¿qué pasaría si un día no lo pagáramos? nos afectaría todo ¿verdad? eso nunca va a suceder porque en las peores circunstancias en que no ingresaba un dólar al país el año pasado pagamos puntualmente todos nuestros compromisos y les digo tengo garantizado todos los recursos para pagar los compromisos del 2017 y ya tengo los recursos para pagar los compromisos del 2018 ahora estoy buscando los recursos para la caja ahí yo les digo en tono constituyente hace falta que los empresarios del país entren a jugar en el sistema apostemos a Venezuela y busquemos y busquemos Pedro Maldonado Ramón Lobo compañeros busquemos la forma de que todos aportemos no dejen al Estado solo porque estaríamos reproduciendo en otras condiciones peores el rentismo si yo tengo en la caja X más X y entonces el sistema que se impone es dame 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 X más X no va a alcanzar a X más X más X que es la exigencia general de divisas que surge de diversa manera es muy atrayente un chorrito ahora un chorro así fue 100 años como no iba a ser atrayente ya no era atrayente producir el frijol y el arroz verdad Castro Soteldo ni el maíz ni criar el ganado ni criar animales ni producir el pollo el huevo la gallina ni el pescado aunque pescado seguimos comiendo bastante desde siempre afortunadamente no se cortó la tradición la cultura histórica vinculada al mar y a los ríos pero tenemos que entrar a jugar claro como había esa gran riqueza todo el mundo abandonó todo porque el ojo era como me le meto y después como yo pongo un negocio aquí que me permita ceder al chorrito y después como soy amigo de un ministro y le paso algo por debajo para que me permita y me apruebe el chorrito y así pasó 100 años el control de cambio nos permitió desde 2003 apartar un buen grueso del ingreso petrolero para invertirlo en infraestructura en vivienda en servicio público en educación en salud gracias a Dios y a la virgen y a Chávez que tuvo esa previsión pero el resto se fue se evaporó que fuera del país si toda esa millonada estuviera invertida en producir medicina alimentos textiles vehículos etcétera parte se invirtió y parte de la tecnología y la y el equipamiento que tiene la economía venezolana que es de buen nivel en comparación inclusive con con la economía de países vecinos o de la región es lo que como es que llaman ustedes los economistas fue permeando goteando cayendo de esa inmensa masa de dinero una de ellas es la industria farmacéutica que solo con el 8-10% de la millonada que se le entregó a la industria farmacéutica del 2003 al 2014 lograron montar un equipamiento de una industria farmacéutica de cuarto bate que tiene Venezuela que todavía no hemos podido articular lo que yo quiero un poderoso motor farmacéutico no lo hemos logrado todavía es una de las deudas que tenemos muchas de esas máquinas están produciendo cosas para el lujo no para el lujo no diría yo para la moda y no para la necesidad del país Dicón lleva ya dos subastas yo quiero que todos ustedes que me escuchan que me ven y que van a saber de estas palabras y ustedes que están aquí presentes sepan que este sistema lo vamos a fortalecer lo vamos a hacer sostenible pero necesita de la cooperación de la banca privada la activación de la banca pública y la participación de los agentes económicos nacionales e internacionales que activan en la economía nacional no crean que esto es un problema de Maduro lo voy a ver Maduro donde consigo quisiera tener una varita bueno para conseguir digo 30 mil millones y si activamos el mismo sistema no alcanza digo 50 mil y no alcanza se trata de definir un sistema sostenible de captación de las divisas y de inversión correcta de las divisas para el desarrollo nacional sustituir todas las importaciones que ya estamos sustituyendo por la vía de la fuerza o por la vía del trabajo su sustitución consciente crear nuevas fuentes de riqueza con metas específicas Pérez Abad querido compañero ¿cuánto le vas a aportar tú desde la fuerza económica del ministerio a tu mando mes por mes a las divisas necesarias para el país cuánto le va a aportar el turismo etcétera etcétera y cuánto van a aportar ustedes en colectivo con el acceso a DICOM y con los créditos en dólares son dos sistemas para hacer la distribución por ahora los dos son necesarios son justos y pertinentes el sistema de subasta DICOM que ya de manera exitosa ha iniciado operaciones en estas dos semanas y el sistema de créditos en divisas que debemos profundizar ampliar y desplegar a todo el aparato económico de Venezuela como hicimos hoy que dimos algunos créditos por el orden de los ocho millones de dólares ocho millones por aquí ocho millones por allá ocho millones por acá y son créditos en dólares que deben regresar y crear un sistema virtuoso donde tienen la seguridad ustedes que mientras estemos nosotros aquí cuando ustedes necesitan serán apoyados si se diera el caso que algunos de estos créditos por razones de la actividad económica no pudieran ser cancelados en el tiempo o completamente ustedes me entienden verdad pero queremos crear un sistema virtuoso que hubiera pasado en Venezuela si la mitad de los recursos que se dieron por Cadive o por Sencoes se hubieran dado por sistemas de créditos blandos no tuviera Venezuela una economía más productiva más capacitada más exportadora claro que sí pero quienes estuvieron al frente del equipo económico en su momento muy conocidos por Sanguino no supieron hacerlo no tuvieron la capacidad digan lo que digan escriban lo que escriban fracasaron y le hicieron daño al país lo mejor que pudieron hacer es callarse por el resto de sus vidas por el daño que le hicieron a la economía nacional ahora nos toca a nosotros reconstruir bases ciertas productivas en un pensamiento y en un proyecto que quedó muy claro aquí en la pionera y en el plan de la patria y ensayando creando corrigiendo aprendiendo perfeccionando un sistema de captación y de inversión de divisas que apunte al desarrollo nacional y a la justicia y a la justicia y a la igualdad social y que genere riqueza para el país por eso la pregunta es pertinente compañero compañera que hubiera pasado si toda esa masa se hubiera dado con controles previos controles posteriores y en formas de créditos vamos a llamarlo blando para llamarlo de alguna manera con obligaciones hasta estoy dando 200 millones pero tú me pagas 100 y 100 lo inviertes para poner esa industria aquí y la materia prima me la produces aquí que necesitas 50 más toma 50 más porque había recursos afortunadamente toda esa riqueza se invirtió una parte en el desarrollo social del país son experiencias pues que vamos procesando yo quisiera que Pedro Maldonado que tiene cara que no ha dormido en las últimas dos semanas nos hiciera ante el país un resumen bien claro sobre la experiencia de Dicón en estas dos primeras subastas por favor gracias presidente bueno como saben el Dicón ha realizado ya dos subastas que han sido comunicadas al país y en las cuales se han subastado un poco más de 43 millones de dólares de esos 43 millones de dólares un 11% aproximadamente ha ido a personas naturales que han subastado a través de la página web y el 89% restante ha ido a personas jurídicas a empresas que han solicitado a través del sistema y han subastado a través del sistema la solicitud de divisas que han realizado como ustedes lo saben es un sistema absolutamente amigable es un sistema absolutamente transparente que lo interoperan directamente ustedes no tienen que ir a un banco no tienen que ir a un gestor no tiene que hacer ese tipo de acción ninguna persona por ustedes y hemos venido logrando a través de estas últimas semanas liquidar de manera precisa de manera oportuna las divisas que cada persona natural jurídica ha venido solicitando y que ha quedado adjudicada otro evento importante que queremos destacar es que hemos venido y seguiremos publicando y ha sido una instrucción del presidente de la república los listados de las personas naturales y jurídicas que reciben las divisas y que subastan las divisas a través del sistema como un elemento clave para generar transparencia a través de este nuevo sistema de divisas discón la tarde de hoy presidente cerró la tercera subasta que fue abierta el día de ayer cerró como lo indica la normativa del convenio cambiero número 38 y las normas generales que lo dictan cerró hoy a las seis de la tarde y estaremos el día lunes realizando el proceso de adjudicación informando al país como lo hemos venido haciendo el día martes y entre el día miércoles y jueves las personas adjudicadas estarán recibiendo las divisas que han obtenido producto de este nuevo sistema de subasta que es un mecanismo como usted lo ha dicho transparente pulcro y que las personas pueden operarlo de manera directa aquí la era de las carpetas se acabó aquí estamos ahora ante un sistema que es cómodo que es amigable y que ustedes pueden operar de manera absolutamente confiable y transparente bueno muchas gracias doctor Pedro Maldonado son muchos retos y tareas que debemos seguir trabajando en contacto en diálogo permanente creando transformando cambiando todo lo que tenga que ser cambiado aprendiendo de las experiencias que van surgiendo y articulando articulando la visión de los 15 motores que vayan moviendo una nueva economía que vayan garantizando la estabilidad social de las inversiones de la república en el desarrollo de su educación de la cultura del derecho a la vivienda del derecho a la recreación del derecho en definitiva a la felicidad a la estabilidad social motores que vayan moviendo un nuevo modelo para el que venezuela está preparada no estamos hablando de una economía fantasiosa o de una fantasía estamos hablando de una realidad de una necesidad pero que tiene asidero en lo que ustedes son empresarios y empresarias tiene asidero en la base sólida que tiene una economía como la venezolana para dar un salto expertos económicos del mundo deben saber los presidentes de los bancos que son muy informados mucho más informados que lo que uno piensa ustedes también yo casi a diario converso recibo a expertos económicos del Asia recientemente hoy estaba concluyendo la gira de nuestro vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez con la firma de importantes inversiones conjuntas de la República Popular China y Venezuela para el desarrollo compartido y expertos de diversos lugares del mundo de los Estados Unidos incluidos de América Latina todos coinciden en que Venezuela ha vivido momentos graves difíciles por motivos de la guerra externa a nuestra economía hoy nadie lo duda por motivo de la guerra interna hoy nadie lo duda y por motivo de las debilidades de un modelo económico que llegó a su final hoy nadie lo duda algunos dicen por motivo de los errores económicos que yo cometí si los cometí los asumo con espíritu de rectificación de aprendizaje y de diálogo constructivo para crear lo nuevo no nos podemos quedar solo en la crítica o en la protesta hay que pasar a la propuesta al trabajo al aprendizaje común y todos coinciden que Venezuela está preparada para dar un salto económico es lo que quieren impedir con la violencia es lo que quieren impedir y bloquear con la emboscada que nos han metido abril y mayo nos vamos a seguir viendo en el transcurso de estos meses y estos años mírenme los ojos nos vamos a seguir viendo por mucho tiempo en esta lucha por la patria y se lo juro Venezuela va a seguir su rumbo derrotaremos a los violentos y nos encontraremos en un espíritu nuevo de diálogo y trabajo de prosperidad les deseo suerte a todos ustedes señores empresarios señoras empresarios y pido que Dios bendiga a nuestro amada Venezuela que viva la paz que viva la vida que viva el trabajo gracias bien ha sido parte de la jornada de trabajo del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en este impulso del aparato productivo nacional son más de 112 mil 956 millones de bolívares que han sido otorgados en financiamientos a empresarios del territorio nacional más de 6 millones de dólares también otorgados a través de Bancoex precisamente para el impulso de los motores contemplados en la agenda económica bolivariana que incluye al sector agroalimentario industrial construcción farmacéutico telecomunicaciones e informática banca y finanzas exportación economía social y comunal hidrocarburos y petro caribe y allí vemos al jefe de estado venezolano que se despide de esta manera saluda estrecha a las manos del sector empresarial que se encuentra presente el día de hoy en el ministerio de economía y finanzas recordemos que los empresarios es uno de los sectores que han sido convocados para participar en el proceso de la asamblea nacional constituyente y ya precisaba el ejecutivo nacional que hasta la fecha más de mil empresarios se han postulado a la asamblea nacional constituyente quienes estarán generando aportes y propuestas como parte de este proceso de la asamblea nacional constituyente que involucra a todos los sectores del país el mandatario nacional destacaba igualmente una de las propuestas es dar rango constitucional al consejo nacional de economía productiva precisamente para seguir impulsando proyectos socioproductivos generar un nuevo modelo económico productivo en nuestro país que precisamente busque acabar con el rentismo petrolero y allí vemos al mandatario nacional con parte con la agrupación de música criolla que se encuentra presente y participa en este importante evento en el que reúne a un importante grupo de empresarios de nuestro país y que comparten con el presidente de la república bolivariana de venezuela recordemos que a finales del año 2014 el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro se ha empeñado y ha propuesto el impulso de un nuevo aparato productivo nacional y pese a la guerra económica la denominada guerra económica que ha afectado a parte de nuestro país el ejecutivo nacional ha dicho que garantiza la inversión social en nuestro país el apoyo al sector empresarial precisamente para seguir impulsando un nuevo modelo económico productivo con estas imágenes desde acá desde el ministerio de economía y finanza nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante bien con esta entrega de financiamientos a empresarios de nuestro país por parte del presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro nosotros despedimos el presente avance informativo de financiamiento de financiamiento